RD en 366 grados, nuestro tránsito marítimo, aéreo y terrestre. Y así comenzamos. Las vacas sufren por los fuegos artificiales y esto produce accidentes. Vehículo Adriano. Autopista Duarte Sur, accidente. Importando, accidente. Wow, un accidente feo, señores. Ay, bebé, ay. Tengo un inscríbete a la pública. Wow. 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 Taponazo en el tapeaje de las Américas. Ellos cierran el carril de paso rápido, el que es para camiones, y otro que le queda al lado, que es de paso rápido. También le carro y me lee todo bien. Y esa gente está armando un caos ahí en las Américas. Carreteo, carreteo. Carreteo, los comandantes están en carreteo. Están en carreteo los comandantes. Aquí vemos la Vigacet en carreteo, como es. Ahí está todo el mundo parado. Coral dos. Están los comandantes allá. Parando todo. Los carreteo, eh. Los carreteo. Haciendo tiempo para los carreteos. Accidente en Villa Mella. Accidente en la avenida Núñez de Cáceres. Construcción del monorriel en la ciudad de Santiago. Puente Juan Bosch. Mírenlo bien, que ya no lo van a volver a ver así. Kilómetro nueve de la autopista Duarte. Una camioneta detenida y un joven avisando. Ese es él. El triángulo. Vía Santo Domingo-Cibau. Reparaciones por el gobierno en las calles. Vehículo parqueado encontrado chocado. Averiado en el elevado. Vehículo averiado en el elevado también. La tarima de George Washington con Máximo Gómez. Aún está, pues, una parte del carril más la acera. Accidente de motor. Un fallecido. Cable del teléfono en el suelo. Tránsito en la ciudad de Santiago. Choque motor y carro. Carro averiado. Accidente. Solo con heridos. ¡Venme la boca! La ecológica oeste-este se llama que un funeral. Semáforo sin electricidad. Lloviendo pero bien fuerte por Santo Domingo-Norte. Así mismo como pudieron observar, un grupo de motoristas están debajo del peatonal, puente peatonal que hay en el puente peinado. Y están ocupando un carrero. Tapón con todo y contraflujo. Se quedó este camión. ¡Súper tapón! Son psicópatas, son psicópatas. Son psicópatas, manito. Le dio que brincar para arriba a Tuxo. RB bajo lluvia. Neblina. Los choferos de la ciudad de Puerto Plata solicitan el arreglo de las calles. Se le hace imposible trabajar. Arreglos del gobierno. Patana quedada. Ministerio de Obras Públicas, trabajando. Miren la goma de esta patana. Así anda en la calle. Huiremos rápidamente. Averiado en el elevado. Ahí están los... No, 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 fue el fondo de Huacatico, ¿vamos? Un accidente feo, catatrófico. Ya tú sabes, Natan, aquí en la Torpita Duval. Oye, mira la gente cómo va caminando, Natan. El puente pasó de más, mira. Ya tú sabes. Mira el accidente, mira, también la coaguita cómo quedó, Natan. Esa es la coaguita, Natan, la platanera. Mira la cómo quedó, mira. Mira la de ahí, mira. Ya tú. Y sí, tapones, tapones, tapones. Camión dañado o posando. Y frente a nosotros ahora veremos RD siendo RD. Doblando donde no se debe. Estos vehículos van discutiendo en la Avenida Las Américas. Casi chocan. Neblina. Autopita Duarte llegando al 9. Y así va usando todo. Reportando desde Las Américas, dirección oeste-este. Rumbo hacia Boca Chica. Acabando de cruzar el peaje. Aquí, la neblina aquí es mucho más densa. Un accidente en playa. Ahora mismo un accidente en playa. Una señora tirada en el pecho. Camión en vía contraria. George Washington, luego de pasaporte, está muy congestionado. Ese camión está variado. Indirección este o este. Antes del club libanés. Complicada la Plaza de la Bandera. De todos lados. Arrancan los reyes temprano con su tapón. Calle cerrada. Arreglos del gobierno. RD siendo RD. El gobierno pintando las alunas. Patana sin placa. Como ya sabemos, el peaje es un caos total. Excavación en la calle. Camión quedado. Con mi pole. Y hay presencia de DG7. Ah, bueno. Esto es un accidente, comando. Parece que fue que un vehículo dejó caer la carga. Más temprano. Y están limpiando. Ese cable que se ve. Bueno, una parte. En la Rajón Cáceres. En la calle José de Siderio, Palverro. Podría ocasionar algún accidente en la noche. Y si no conoces a los dominicanos, hoy te los presento. Aquí, ayudando, como siempre, en el ensanche Isabelita. Este es un año electoral. Y aquí la muestra. Muchos autobuses alrededor del Olímpico. Vehículos en vía contraria. Hombres trabajando. La cabeza del puente de asiento peinado, de sur a norte, hay un desnivel que hace que los vehículos tengan que frenar para poder basarlo. Ahí tienen que hacerlo a cero milla, por el desnivel, por los tapones. Es por eso. Si pudieron arreglar esa parte ahí, sería un éxito. Choque. No leccionados. Patana mal parqueada. Señores, atiendan el tapón que tiene esta DGC. Ella le está dando paso a la Gómez en ambos sentidos y a la Juan Sánchez Ramírez, solamente este o este. Lo que vamos, o este o este, estamos aquí sembrados. Sembrados, vamos aquí. Entonces, ya el semáforo ha cambiado, atiendan. El semáforo ha cambiado tres veces con esta ya, y nosotros seguimos aquí plantados. Observen ustedes. Mira, ella para, ella paró el sentido norte-sur ahora, y le está dando paso ahora a la Juan Sánchez Ramírez otra vez, o este o este. Lo que venimos, o este o este, dígase desde la UAS, estamos aquí plantados como que nosotros no somos nadie. Accidente de Patana con motor. Puente Eduardo, congestionado. No se sabe qué es lo que hay. De nuevo, las juntas del puente, de nuevo. Solo miren el peligro. Camión dañado. Vehículo dañado. Accidente en uno de los túneles. Calle República de Colombia, esquina Avenida Monumental. Aún suave el tránsito. Vehículo quedado. Para variar, un vehículo quedado. El camión se daña en aprecio. Y tiene un tapón en el abanico. Tapón, tapón en el abanico TV. Este camión tapa el contraflujo. Camión dañado. Este camión está en avería, parado ahí, en Aluperón. Porque se cruza la 27, de sur a norte. Carro sin placa. Por la callecita que está debajo del puente, que viene del hoyo Chulín, para salir a la cabeza del puente del norte a sur. Así está la ecológica. Parece que algo pasó. Aquí están los imprudentes yéndose por el lado que no deben. Avenida 27 de febrero. Complicada. Miren cómo están transportando. Este carro. En plena malecón. Autovía del Coral. Accidente. Motorista en el túnel. Eso está prohibido. Empresa de electricidad trabajando. Se le cayó la carga a este camión. Vehículo dañado. Camión averiado. Haciendo tapón. Carro dañado. Niña arrollada. Por camión de la basura. Camión transitando por uno de los elevados. Eso está prohibido. Trabajos de la CAS. Calle Rosa Duarte. Esquina César Nicolás Tenso. Carro público averiado. Accidentes del día. Sacoló. Acoló. Por favor. Casa Rosa. En la palencia de la suspecto. La car . Acoló. 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 얘는 rolling. Acoló. 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 Pantana de Arera que se viró aquí, en Villamella, llegando aquí a la Pantana de Arera. La avenida República de Colombia, llegando a la puerta de Ciudad Real 2, de este a oeste. Acidente, en el kilómetro 13. Pantana, mal parqueada. Arreglando calles, el gobierno. Camión sobre un elevado, eso está prohibido, aquí en la República Dominicana. En el metro, se acaba de casi virar, aquí en Salta Arriba. Esto era rápido. Se tiró como balma, se tiró. Entrada del carrer. Avenida Luperón, hombres trabajando. Colapsado el tránsito en la avenida John F. Kennedy, en dirección este a oeste. Cabezote averiado. La situación 27 de febrero, llegando al cruce de Managuaillabo, de sur a norte, el cruce, después de la caoba, hay un tramo de la calle que está totalmente dañada. Hay una agua ahí, que ha dañado la calle. Accidente en la avenida Las Américas. Quedado en el elevado. Accidente en la avenida Las Américas. Fallecidos. La 27 de febrero, dirección este a oeste, hacia la Máximo Gómez, bajando desde el elevado. Contraflujo está cerrado. Avenida Luña de Cáceres. John F. Kennedy. El cable del tendido eléctrico, hay uno que está demasiado bajito, muy peligroso. La hermana Mirabal, de norte a sur, no tiene asistencia, tiene una goma quitada. Accidente en Pantoja. Heridos. Accidente múltiple. A esta patana se le explotó un neumático. Accidente múltiple. Sargento de la policía, fallecido en accidente. RD, siendo RD, tapando la salida de una casa. En el municipio de Pedro Branco, para poder salir tienen que poner una tabla en el río Lebrón. Sin asistencia, le falta una goma. También averiado en dirección Santo Domingo-Cibao, encima del elevado de los béisbolistas. Accidente en la Avenida España. Camión sin placa. Recogiendo la basura y haciendo tapón. Camión dañado, sin asistencia. El gobierno trabajando en las calles. Ya no hay horas tranquilas en el tránsito. Esto es a media mañana. Vehículo accidentado. Así está para subir al puente de la Biciciente. Desde aquí, desde la normal. Difícil. Dios mío, ¿por qué fue? Porque es el lunes. Regalito de la tarde. El túnel cerrado. No, pero esto es increíble. Ay, Dios mío, con razón este tapón. El chin de espacio que no daba. Calles que necesitan reparación. La Mahatma Gandhi. La Avenida Máximo Gómez en dirección sur-norte. La congestión llega mucho más allá de la Ariste de Fialo o Correis Cedrón, como quieran decirle. Tapones y más tapones. Aquí decimos bomber con bomber. Camión averiado, con asistencia. Tanquero quedado. Miren cómo es seguir. Metiéndose ese quilla para allá. ¿Qué hacía ese quilla aquí a la derecha? Miren, miren, miren qué imprudencia. Nada más, nada más se ve eso aquí en este país. Él estaba a la derecha. Ahora, él le jura a Dios que se va a meter por ahí ahora. Y este, esta guaguita, estaba allá, allá a la izquierda. Y viene para la derecha a meterse. Él en este país nunca va a progresar con tanta gente tan indeseable. Miren, miren el sonata. En la línea blanca. El sonata está en las líneas. Miren cómo está el sonata. También, tese también. Es que nunca vamos a llegar a nada. Ah, pero miren, se levanta como visona. Salió por los pilotitos. El otro se subió. Se encaramos. Esto es increíble. Si aquí están citando licencia. Están tirándole la placa. Ay, el camión se va a llevar a este aquí ahora. Hasta el camión se está metiendo por los pilotitos. Miren, ay, Dios mío. Frente a la 11, esta calle está toda llena de hoyos. Miren, miren, miren. Solamente hay un solo carril disponible. Y todos los vehículos tenemos que venir por este carril. Miren cómo está. Miren, miren. Tremendo hoyo. Cualquier vehículo. Miren, miren esa camioneta. Cualquier vehículo. Se le puede. Miren, miren, miren. Toda esa calle está así llena de hoyos. Aquí en este oeste de este vehículo está parado con el bonete arriba. En San Cristóbal, Patán accidentada. Aquí los policías están parando, tú sabes. Y esto. El policía no tiene casco ni tiene luz. Y están parando los motores por casco y por luz. Y ellos están ahí, tú sabes. Casco y luz y el policía no tiene. Accidente con fallecido. Tremendo tapón para salir a la avenida Hermanas Mirabal. Son vehículos Allen. Por donde está el liceo politécnico militar. Y esto aquí está. Dao el carajo. Así está. Acobo Maglota en dirección hacia la República de Colombia. El tapón llega prácticamente hasta los frentes del Jardín Memorial. Autopista Duarte. Tapón madrugador. Da con dos niños. Atrás. Los dos con su bulto. Le atrataba agarrándose como del bulto. Era del de adelante. Y de verdad esa gente se juegan de verdad contra el destino. Porque Jesús. Cuenta de la 17. En sentido este o este. Pero ese pana pasó desde este lado para allá. Era en sentido contrario. Todo el que pueda desviarse, que se desvíe. Bobo en el puente. Bobo en el puente. Ya ustedes saben. Puente de la 17. Más tarde. Averiado. Seguimos con el tapón vespertino. Kennedy en dirección este oeste. Próximo a la Máximo Gómez. Cerca de Zambil. Sumamente congestionado, como pueden ver. Sumamente congestionado. Obstruyendo el contraflujo. Camión dañado. En vía contraria. Camión con varias horas dañado. Tanquero dañado. Ya empezaron a subir la patana por aquí. Por el Francisco de Rosario Sánchez. Y aquí podemos ver. Empezaron ya a dañarse. Deberían dejar eso bloqueado. Vamos haciendo aquí una doble vía. Vamos a bajar por donde se sube. Y a subir por donde se baja. Se viene subiendo. Y yo voy bajando. Esta es la patana en el medio. Tapando no calle. Queda sin asistencia. Increíble. No terminan esto aquí. Nada. Patana averiada. Miren ese taponcito aquí. Dios mío. No crucen para acá ahora, ¿no? Miren cómo está eso. Miren eso cómo está, señores. Dios santo. ¿Quién me mandó a cruzar? Una patana se viró. Pero yo pasé ahorita. Esa patana estaba a virar así. No virar, sino a recortar. Se llena de arroz. Y mira, ahora vuelve el paso. Y la patana se viró. Esa bobita tal que va. Aquí en el 9. Le está ocasionando tapón. Averiada haciendo tapón y sin asistencia. Ten en vía ahí, miren. Para provocar un accidente de frente. Mira ese, golpeando. Mira aquel que va por allá. En vía. En curva se está metiendo esa gente. En el marfón de Pantoja. Llega hasta que no han subido. Solo no van subiendo. O los que no han llegado para Pantoja. Se da la vuelta por el 18. Voladora con luces LED. Eso está prohibido. Camión averiado. Camión averiado. La patana de arroz aún sigue en el pavimento. Carretera Sánchez, carretera vieja de San Cristóbal. Vehículo averiado con asistencia. Tanquero virado para variar en la carretera Sánchez de San Cristóbal. Pintando parada. El dueño de la calle. El dueño de la calle. Caribe Tull. Elevado. En 200 metros. Continúa de frente. Waze con problemas en RD. Sin actualizar. Avenida Máximo Gómez. Con la Avenida Independencia. Súper congestionada. Estamos detenidos en la plaza de la bandera. Yo voy sur norte. Y ya tengo cerca de cinco minutos aquí sin moverme. Debajo del puente seco. Vía sur norte. Vamos a ver cómo esto se desata. Porque a medida que pase el tiempo, se enreda más. Hola y alguien venga a nuestro sitio. Seguimos en el mismo lugar. No se mueve. En la plaza de la bandera. Bien parqueado. Donde no se parquea. Bumper con bumper. Tapones y más tapones. Japones no importa la hora. Gustavo, después de cruzar a López de Vega. Hay como cinco camiones sacando material. Obstaculizando el tránsito. A esta hora hay una grúa. Envía contraria. Cabezote averiado. Carril contrario. Transporte escolar chocado por una patana. El hoyo de Yoya. Lugar habitual de accidentes. Ya van tres en menos de seis meses. Bendiga. Bendiga. Bendiga la fortuna. La fortuna. La fortuna. Denunciando las calles en mal estado. Yo estoy en la terraza olímpica. No está tan caótico el tráfico. Ustedes pueden ver ahí. Se mueve. Después del fallido concierto de Luis Miguel. Se la comen norte, sur y sur-norte. Elevado, cerrado por mantenimiento. Adheriado, sin asistencia. Saliendo de Romana, se ha volcado ese vehículo. Se hubo sin forma, no está dando pérdida o más. En las matas de Parfán, vehículo incendiado. Accidente. Estos son los huevitos del sistema. Aquí les ha acabado un matuto. Bueno, ya lo ustedes saben. Huevos del sistema. Mira eso, como está. Mira la jipeta. Mira el camión. Ah, pero es que fue este cabezote. En la Lincoln. Fue este cabezote. Aquel lo está enganchando. Y mira, y mira eso. Calle cerrada por instalación de vigas. Dos vehículos chocaron. El tapón de la Kennedy va largo, el del oeste-este. Y muy lento. Muy lento. No sé dónde puede haber algún problema. Entrando al túnel, despejado. Los tres carriles de la autopista Duarte, kilómetro 28. Detenido los tres pasos rápidos. Las filas enormes y no se mueve absolutamente nada. Accidente avenida Nacaona. Solicitud de arreglo de calles. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mira, mira. Ahí está Caribe Tour, mira. Está escondillado, mira. ¿Qué es lo que se llama? Este semáforo en la Charles de Gaulle dura demasiado y provoca tapones. Los vagones del monoriel, llegando a Santiago. El guagüero metiéndose desde el tercer carril a la derecha. Vehículo encendido en la avenida Ecológica. El fuego desató este tapón. Mientras manejan el autobús rojo y el carro de al lado, van discutiendo. En la ciudad de Santiago, un carro chocó y se incendió frente a unos bomberos. Dos fallecidos. Cable en el suelo. Camión averiado. Por sobrecarga se vira este camión de la basura. Desastroso accidente. Carretera de San Pedro de Macorís, con lluvia. Lluvia mientras pasamos el puente Mauricio Báez. Para mí, el puente más bello de RD. Vehículo sin placa. En Constanza, accidente. Un fallecido. Vehículo averiado. Miren eso. Miren eso. Miren eso. La gente metiéndose por ahí. Por no coger tapón. El pensador. En Agua. Accidente. Dos fallecidos. Dos vistas de San Isidro. La gente quiere meter en vía obligado. Miren, miren, miren. Hay que chocar porque ellos quieren. Miren eso. Miren eso. Miren, me meta meterle o qué? Miren, tengo poro. Koma? Tengo pobo. Avante ahí. Miren. Miren. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Patana se lleva el tendido eléctrico. Esta ruta alterna la utilizan para no pagar el peaje. El gobierno trabajando. Prolongación 27 frente a la onza. Están arreglando las calles que habíamos denunciado antes. Ciudad de la Romana. Continúan los arreglos por la Patana y el tendido eléctrico. Ciudad de Barahona. Derrumbe de la carretera en el sur profundo de la República Dominicana. Estaba cogiendo fuerza porque estaba tapada. Estaba tapada. Ya se descubrió. ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gida de Barahona! Accidente múltiple en Plaza Comercial, Piedra Blanca, Bonao, accidente en la carretera. Puente Duarte, firma de gomas. Una fogata fue distinta. El puente nublado, tío. Lo tienen nublado. Lo que se ve en la madrugada. Carro dañado. Avenida 27 de febrero con Rosa Duarte. Aquí ocurren muchos accidentes. ¿Por qué se devolvió? ¿Estás seguro que se devolvió? A lo mejor no conocían a su hija. Pero uno que no sabe que se va a preso. Aquí en la VTL, control migratorio. Haciendo parada a los autobuses y a todo lo que pasa con personas extranjeras indocumentadas. Hoyo en la calle Correa y Cidrón. Hoyo en la calle Correa y Cidrón. Vehículo averiado. Accidente con fallecido. Atana averiada con carga. Accidente en la 30 de mayo. Lo están levantando aquí del kilómetro 11 de Duarte. Vía Cibao Santo Domingo. Estos tienen un taponcito. Avenida Colombia. Accidente. Puse de mano guayabo. Accidente con fallecido. Autopista a las Américas. Accidente con herido. Regla de Cádiz. En pantoja. Vehículo dañado. Así estamos aquí parados en la 27 antes de la Máximo Gómez. No sé, algún acontecimiento, si alguien puede informar. Pero no, creo que son los mismos DJC que siempre están haciéndose acostumbrados tapón allá delante. Manejando por la izquierda a cero millas. Autopista a las Américas. Miren de lado. Mamón salió aire. Eso me salió. Mamón salió aire, no salió. Y es muy difícil, estamos jugando este año. Este es bueno. ¿Está bien la publicación? Avenida Colombia. Miren el estado de la goma. Las personas no pueden avanzar solamente porque una persona tiene que estar en el medio de una intersección. Túnel de la 27 de febrero, sentido oeste-este. Vehículo dañado. Patana averiada. Gobierno trabajando. Gobierno trabajando. Y nada, aquí están todas las autoridades del lugar, resolviendo los problemas. Así está la ecológica, no sé qué pasa. Desde la bajada del play. Desde la bajada del play y tal. Estoy por el play. Como casi cerca de Jumbo, este es el tapón. No sé si fue que chocaron. No sé, pero voy a tratar de salir de aquí. Tránsito totalmente parado. Ecológico. En este bloqueo aquí, que está cerrado, que lo tapan, hace ese camión, ese besor. Miren, miren, miren cómo él está dando reversa a Puerto Chocán, dando para delante, dando para atrás. Y es un camión en un tramo que está cerrado. Miren los pilotitos ahí donde están. Y él le hace ese besor. No. Se ha medicalizando a ese conductor porque se fue en la vía contraria. Lo calle Alma Mater. Usando doble carril. Solicitud de arreglo de calles. José Contreras. Autopista Duarte. Poste de luz previamente chocado. Solicitud de arreglo. Proaveriado. Peaje full. Autopista Duarte. Accidente penoso. Una patana y un motorista. Un fallecido. Este accidente causa un gran tapón en todo el área. La Autopista de las Américas. El tránsito estaba circulando, pero hasta que llegamos aquí a la entrada del cruz náutico, la misma situación con la gente de la carne. Una pista buena para correr, pero cuando llegamos a la carne, aquí ya se detiene todo el mundo y frena y frena y frena. ¿Qué está acá? El vehículo. Cayó con las cuatro. Cogó más gris. Mira. Está adentro, joven. Está vivo ahí. Está vivo. Aquí siempre ya sacaron uno, ahí está el otro lado. Ahí está. Está ahí. Lo vamos a sacar ahora. Gobierno trabajando. Estos dos vehículos tienen un taponcito aquí en la avenida Ecológica. Vehículo quedado. Carro averiado. No el equipo de pelota en Licea y la capital lo sintió así. Carreras de motor clandestinas. Eso es un cilis rojo que tiene esa bomba. Eso es más altísimo. Lo tiene rodeado la policía y apuntándole. Ahora, la gente es tremenda. Ven que la policía está ahí rodeando y los vehículos siguen llegando. Siga su camino, verdugo. La bomba está cerrada ahí ahora mismo. Y yo tengo, la tienen que ser fundadas las armas. Bueno. Y yo como buen ciudadano, grabé un poco, ¿verdad? Bueno, me fui. Se pueden cuidar. Avenida Las Américas. Este oeste. Desde Boca Chica. Este oeste. Este va a hacer una gente aquí en Tivi. En Villarinda. En Villarinda Pantoja. Viva lo duro. Viva desde el que bajó este vehículo. Ah, pero esta gente está bien asustada. Este vehículo va bajando por aquí. Viva allá ese buca fue la tarra de abajo. Si caían abajo no salpaban ni los ángaros ¿Tú crees que esa guagua duró mucho para llegar ahí? No, pero yo llego ahí de una vez Esa guagua, esa guagua no me dejala ahí ¿Y por ahí se baja? ¿Y quién baja por ahí? ¿Se ve de aquí? ¿Quién baja por ahí? Accidente sin asistencia Patana sin luz Accidente en la carretera de Samaná Vista del Sur Accidente Con una persona ida Avenida Las Américas Accidente con motoristas Un herido Avenida San Vicente Un carro blanco Honda Choca a un motorista La policía no dejó tomar más información Aplicación de Waze desactualizado Ciudad de Santo Domingo Aplicación de Waze desactualizado Con gestión para entrar a la ciudad de Santo Domingo desde la carretera 6 de noviembre Avenida San Vicente de Paul Full Accidente en la avenida George Washington Nuestro malecón Ciudad de la vega Carrera clandestina de motores Túnel de las Américas Vehículo virado Carga derramada por una patana Choque en la carretera Accidente en el elevado de la John F. Kennedy Vehículo dañado El gobierno pintando en la carretera Accidente de motor Un herido Carretera de Santiago Accidente múltiple Entre una patana Un autobús Y una yipeta Diez lesionados Nueve once activo Patana obstruyendo el camino Camión averiado en el malecón Tremendo el tapón aquí en la zona oriental ¿A qué se debe? No sé Estoy aquí en la San Vicente Casi esquina No sé cuál calle es esta Frente a la bomba de gas Alma Rosa ¡Pero fuerte! Pasó algo aquí Ay Dios mío Miren qué tapón Esto es la zona oriental Horrible 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 Si estoy aquí Me imagino ya rando Para entrar a San Isidro señores Este tapón ¿Alguien puede informarme si hay algún En un acontecimiento? Vehículo averiado en el Puente Duarte Así se ve el acceso para la autopista de San Isidro y Ecológica Así se ve Y así se ve las Américas a la altura más o menos de donde está la entrada de los tres ojos, la parada de autobuses que no funciona Miren cómo se ve el tapón Miren cómo se ve el tapón Bastante complicado Estacionado en el medio de la calle Semáforo sin funcionar, Avenida San Vicente El tapón está tan fuerte que la gente se está devolviendo en la marginal de las Américas En vía contraria Para meterse Para doblar en U Para poder botar el tapón De lo fuerte que está Mirenlo ahí Miren, tres carriles prácticamente Por eso estamos tan mal en este paisito Él se está metiendo en la línea blanca En la línea ahí Él se está metiendo A la buena o a la mala Eso hay que reportarlo Pues mandárselo a la billete Mirenlo ahí Pues mandárselo a la billete ¿Cuánto era camión? No, 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 no Mirenlo ahí Mirenlo ahí Mirenlo ahí Miren el tapón que hay para entrar a la marginal para coger el topito de esa maná. Esto es la Samerica, es un tapón kilométrico. Ahí, Padre Santo, hay dos carriles en tapón de los tres que tiene la Samerica. Ya ustedes saben, tú estás incómodo por aquí. El primer pecho de la carretera de Samaná, viene el tapón hacia la Samerica. Un solo tapón hacia la Samerica. Wilber, me estoy llamando, mira, mira, para que venga a rescatar a este hombre, que nos va a dejar sin luz, ¿vale? Va a romper el palo de luz, loco. Diablo, vale, mira, 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 mira. Ay, mi madre. Mira, lo va a romper, el palo de luz. ¡Wey! ¡Ay, Dios mío! Mira, lo rompió, lo rompió, lo rompió. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y está todo ese carro prendido ahí. Y nadie hace nada, los bomberos no llegan, no hay nada.